El Instituto Nacional Electoral arrancará este jueves el proceso electoral 2023-2024 en donde estarán en juego más de 20 mil cargos, entre ellos el de la presidencia del país. Lo más significativo es que por primera vez se perfira la llegada de una mujer al poder. En este sentido, pues el Consejo Local inicia sus actividades o se tiene previsto que se instale el 1 de noviembre. Se instala con seis consejeros electorales ciudadanos que son designados por el Consejo General y que en el mes de septiembre estarán haciendo las designaciones correspondientes para que nosotros nos podamos instalar de manera oportuna en el mes de noviembre, el 1 de noviembre. Este proceso es conocido como el más grande de la historia del país pues es la primera vez que hay elecciones concurrentes estatales y federales en las 32 entidades federativas. Bueno, tenemos antes pre-campañas que son los pre-candidatos cuando quieran participar como tales y los partidos políticos organizan un proceso interno y se llevan a cabo del 5 de noviembre al 3 de enero. 5 de noviembre de este año al 13 de noviembre. Y las campañas electorales del 1 de marzo al 29 de mayo. Toda vez que se eligen los tres cargos de elección popular que es presidencia de la república, diputaciones y senadurías, las campañas duran el mismo tiempo, 90 días. Cuando solamente son diputaciones son 60 días, se acortan el tiempo de campañas. Pero ahorita pues para todos los cargos duran el mismo tiempo a nivel federal. Aunado a lo complejo del proceso, el INE planea realizar acciones nuevas como voto en prisión preventiva en el país, voto anticipado y voto en el extranjero, en tres modalidades. Tanto pre-campañas como pre-campañas, como es una elección de presidencias, senadurías y diputaciones, arrancan y concluyen el mismo día. Es 90 días, cuando solamente son diputaciones son 60 días. Pero ahorita como son las tres, todas inician y concluyen el mismo día. Concluyen tres días antes de la jornada electoral, eso sí, las campañas. La jornada electoral es el 2 de junio, entonces estaríamos hablando que concluyen el 29 de mayo. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.